Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo un proyecto de esos maravillosos De esos proyectos que una disfruta muchísimo haciendo Ya lo estáis viendo aquí, vale? Es un álbum con forma de casita Es la primera vez que hago un álbum así y yo creo que para ser la primera vez Ha quedado chulo, os lo voy a presentar Bienvenidos a Villaoso El tejado se extrae y dentro está el álbum, vale? Como veis el tejado está forrado por ambas caras Y le echo estas onditas con una troqueladora, vale? Y si lo pongo en plano, pues lo vais a ver mejor Voy a ponerlo así para que veáis el efecto completo, vale? Lo he titulado Villaoso, esta es la osita que está en la puerta La puertita, la ventanita La osita está en relieve y la ventana pues tiene su cortina Y luego le he puesto aquí para darle un poco más de gracia Una puntillita, vale? Esto es de la colección de papel Y pues a ver En este lateral Lleva otra ventanita Y en la de atrás lleva los dos ositos A ver así Vale Y en la parte de atrás, como decía Lleva el osito y la osita amorosos Y dos ventanitas Y en este lateral ya lo he dejado liso, sin nada Porque parece que ya me gustaba como quedaba Tiene un cierre de imanes Que me lo sujeta Y ahora vamos a verlo, venga Lo abrimos Y si estáis viendo las fotos, enhorabuena Me han dado permiso Y si no, pues lo veréis pixelado Es para una pareja, vale? Entonces aquí pues le echo una fotito Y esto es el álbum Que es un álbum Como diría yo Es un acordeón Pero un poco extraño Pues bien, esto se levantaría así Y tenemos un bolsillo Para guardar cositas Y una foto de ellos Le llevamos hacia abajo Y ya no lo veis Y tenemos otra fotito Lo llevamos hacia arriba Y tenemos parados fotos más Ya sé que es complicado Lo abrimos así Y nada Aquí un bolsillito Para que escriban algún mensajillo O guarden cositas Aquí una foto De sus viajes, por ejemplo Seguimos pasando Más fotos Y esta aquí Que no he querido taparla A la osita Ahora Si no me he dejado nada Pasamos a este lado Y tenemos esta preciosa foto Seguimos pasando Y tenemos esta de aquí Esta solapita pequeña Más Ahora abrimos hacia aquí Y más fotografías Lo abrimos para allá Y tenemos esta Esta Que por aquí tiene un tirador Para bajarla así Y tenemos Pues ya veis Una foto aquí Y aquí Con su bolsillito Y otra tarjetita Que al cerrarlo Y abrirlo Hacia arriba Pues Tenemos Esta Y esta Vamos Montonazo Como podéis ver Y ya Creo que no me dejo ninguna Sí No me dejo ninguna Como veis Se abre Hacia todos los lados Y queda súper divertido En fin Que espero Ves Luego Lo único que se me ha olvidado Es atarlo Haberlo atado Para que no se mueva así Pero bueno No pasa nada También queda bien Y este es el álbum Casita De Villaoso Así que nada Me despido Espero que os haya gustado Este proyecto Comentaros las medidas Sí Antes de que se me olvide De ancho Tiene una medida De 17 centímetros Aproximadamente Y de alto Hasta el tejado Unos 24 centímetros Y ahora sí que sí Nada El álbum Casita y yo Nos despedimos Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!